Transmite LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, Argentina. También levanta a vuelo su taller de mantenimiento, su cocina internacional, su centro de computación, su área de instrucción de pilotos y sus simuladores de vuelo. Su amplísima red de destinos nacionales e internacionales. Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, es la Argentina que levanta a vuelo. Jockey, todo una sensación. Estoy llegando de Chicago, donde hice una producción fotográfica especial para el primer número de Playboy Edición Argentina. Les traigo un saludo muy grande de mi amigo Hugh Hefner, el hombre que adoptó como estilo de vida el de su revista. Brindo con ustedes por Playboy Edición Argentina. Playboy Edición Argentina. Búsquela. Cierra. El auto de menor consumo en su categoría. Plano Tonio Sierra. Aprovechelo. Su sierra nunca estuvo tan cerca. Comisar Griffon, Brigada Criminal. La crim. La película que conmueve a Europa. Brigada Criminal. La crim. La crim. La crim. La crim. L La crim. La crim. La crim. El araís. La zurda. Final. Las dos.